De conocimiento que se comparte, ¿cuáles son las ideas fuerza, las ideas fundamentales que has desarrollado hoy? El concepto de los recursos educativos viene del concepto del software libre y en el fondo hay dos ideas fundamentales. Uno es compartir y otro es crear de una manera colaborativa el conocimiento. Es sabido por todos que el conocimiento se construye a partir de conocimientos ya adquiridos y la filosofía REA se basa sobre todo en eso, en ir construyendo un docente contenidos para sus alumnos y que otro docente los pueda acoger y pueda aportar y enriquecerlo, de manera que se haga un efecto vírico en cuanto a la creación de contenidos y todos aportemos. En ese sentido, en el de compartir, son recursos que están pensados para ser modificados. Por un lado tienen licencias abiertas que permiten esa modificación y uso por otros, sobre todo docentes. Y por otro lado, la idea esa de que vayan acompañados del código fuente para poder editarlos simplifica el proceso. Por eso decimos que lo REA o la idea de lo REA rompe varios tabús o varios mitos que teníamos hasta este momento, que es que el profesor, el docente, es un mero consumidor de recursos para el aula sin capacidad real de modificación. Y por otro lado, la idea vigente de que un profesor o un docente tiene que necesariamente construir sus propios contenidos partiendo desde cero. La idea del REA es que sobre estructuras ya creadas, un profesor pueda adaptar sus contenidos, que es en realidad la acción que hacemos cotidianamente en el aula. Normalmente tomamos materiales que están hechos y los vamos complementando. Antes de la era digital lo íbamos complementando con nuestros apuntes, con fotocopias, con determinados recursos a los cuales teníamos acceso. La idea es que ya que estamos en la era digital, esos recursos de partida pueden estar digitalizados y nosotros, ya que disponemos del código fuente y podemos editarlo, podemos completarlo de manera que no tenemos que empezar desde el principio o tenemos que asumir todo lo que allí ponen, en esos recursos, teniendo también en cuenta que la realidad de las aulas es cambiante. Sabemos ya que un grupo es diferente a otro grupo y en realidad los alumnos que están en un mismo grupo tienen una diversidad por la cual tenemos que adaptar y preguntar, en realidad, hacer una escucha activa de cuáles son los intereses del alumno y por dónde se le puede entrar mejor para que ellos comprendan mejor esos contenidos que hay que incentivarles para que adquieran las competencias básicas. Yo creo que hay que huir del virtuosismo tecnológico. Por un lado, el docente tiene que tener una cierta capacitación TIC, pero yo creo que no hay que aspirar a hacer presentaciones, animaciones complicadísimas, ni mucho menos. Hay que centrarse en la parte metodológica. Lo importante de los contenidos no son la belleza con la que podamos generar esos contenidos ni el virtuosismo, sino que es más la propuesta metodológica que hacemos a los alumnos para que ellos, de una manera activa, adquieran los conocimientos necesarios en su proceso de enseñanza-aprendizaje y que sean capaces de generar esas capacidades que nos reclama tanto la Unión Europea como nos reclama la sociedad actual. Pueden ser capacidades de competencias de cara al mundo laboral, pero yo no dejaría nunca de lado esas competencias ciudadanas que son necesarias, desde espíritu crítico a ser personas y ciudadanos en un Estado democrático, a poder elegir, a saber elegir, y en definitiva, a ser personas responsables, inteligentes, honestas, a ser ciudadanos del siglo XXI. ¡Gracias!